Durante toda la noche han sido muchos los vecinos de Boston y visitantes que se han estado acercando a este punto esencial importante en esta ciudad, la línea de meta, el punto final de la carrera de este maratón que va a tener más simbología de nunca. Pocas veces para los corredores ha tenido tanta importancia llegar, cumplir con el esfuerzo pero también pasar por este punto tan importante porque justamente al lado, al lado mismo de la línea de meta se encuentra uno de los dos puntos donde estallaron las bombas hace justamente un año. Por eso ese ambiente es sin duda lleno de mucho simbolismo, para algunos también incluso de tensión porque las medidas de seguridad son ciertamente importantes, incluso se ha retrasado por ello la hora de inicio del maratón que será a las 10 de la mañana hora de aquí, 4 de la tarde en España. En la carrera habrá docenas de participantes españoles y ellos mismos también nos han comentado que vienen como señal sin duda de solidaridad, también por un compromiso personal con la ciudad, con el deporte pero también con la ciudad, aunque nadie se puede desde luego quitar de la cabeza lo ocurrido hace un año en esta ciudad. Estás aquí en la llegada y dices muchas veces pues no me pongo aquí o no me pongo en otro sitio, ves las tribunas, ahora mismo estábamos paseando por las tribunas y decíamos mañana aquí no, aquí no nos ponemos, también lo tienes en la cabeza. No hay miedo, no hay miedo, de momento no, no, además hay mucha seguridad, o sea que lo hemos visto que está todo vallado, nos han cacheado un poco al entrar, nos han registrado los bolsos, o sea que no, no, vamos, creo que no va a haber ningún problema, vamos, esperemos.